En el almiréz vamos a combinar distintos sonidos, el que se obtiene golpeando el fondo y el que se obtiene golpeando un lateral. Yo me quedé quizado y en la tigüeña que estaba de batalla con la culebra como la picotea, como rebotea, como la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Hay que ver la tigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella, cualquiera sabe como la picotea, como rebotea, como la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como rebotea, como la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena.